¿Qué noche tan fría? Un sol en mi habitación, en estas cuatro paredes que me reclaman por mi desamor La cama grita tu nombre, está deseando tu honor El cuadro recién pintado, hasta cambió de color Las flores se marchitaron, por tanto llorar tu odio Todo en mi conspiraron, soy inocente de amor Lo mandé a volar de aquí, me hacía daño, me hacía sufrir Lo mandé a volar de aquí, poco valorada me hacía sentir Lo mandé a volar de aquí, prefiero sola que volver a ti Lo mandé a volar de aquí, porque al final me amó más a mí Llora, sentimiento, guitarra, oye del kiss La India vegana Sué, sué, ¡qué rico! La cama grita tu nombre, está deseando tu honor El cuadro recién pintado, hasta cambió de color Las flores se marchitaron, por tanto llorar tu odio Todo en mi conspiraron, soy inocente de amor Lo mandé a volar de aquí, me hacía daño, me hacía sufrir Lo mandé a volar de aquí, poco valorada me hacía sentir Lo mandé a volar de aquí, prefiero sola que volver a ti Lo mandé a volar de aquí, porque al final me amó más a mí Llora, guitarra, llora, sentimiento, con nivel kiss ¡Gracias! 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 ¡Gracias!